¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted una nota que tiene que ver con uno de los... con lo que probablemente es el fenómeno más misterioso del universo. No se nos quita la mala costumbre de creer que ya lo conocemos todo o casi todo. Nuestros sentidos son tan buenos, cuando menos en apariencia, que nosotros construimos nuestro entendimiento del universo alrededor de ellos. A lo largo de los siglos, muchos filósofos, por ejemplo, han desarrollado sus perspectivas basándose en las señales de los sentidos. Simplemente acuérdese de esa vieja frase, ver para creer de quién fue. Es un filósofo que también tiene un papel importante en una de las religiones más importantes del mundo. Pero bueno, ¿quién dijo ver para creer y en qué contexto? La realidad es que desde que fueron inventados los primeros instrumentos científicos, el microscopio y el telescopio, que por cierto fueron en parte inventados por Galileo, es una historia muy interesante porque ambos instrumentos fueron desarrollados en cierto modo por etapas. Tienen varios inventores. Anton van Livinghoek tiene desde luego un papel muy importante en la invención del microscopio, pero no fue el único inventor. Galileo también desarrolló microscopios más o menos al mismo tiempo. Y hay otras personas involucradas por ahí. Y lo mismo pasa con el telescopio. El asunto es que desde que inventamos los primeros instrumentos científicos, los seres humanos, hemos ido descubriendo una realidad mucho más rica, extraña y a veces antiintuitiva. Mucho más extraña de lo que habríamos podido imaginar. Es una frase famosa, por cierto, de un investigador en el mundo de la vida que también fue un gran divulgador, el doctor Haldane. Se escribe con H. Haldane. Él dice en algún momento, el universo no solamente es más extraño de lo que suponemos, sino que es más extraño de lo que podemos suponer. Nuestros sentidos, la vista, por ejemplo, y también el tacto, nos dice que un objeto solamente se mueve cuando recibe una fuerza. Yo necesito tomar una piedra en la mano y aventarla para que la piedra comience a moverse. Si estoy en el espacio completamente vacío, si no hay nada que estorbe el movimiento de la piedra, Newton nos dice que esa piedra se va a seguir moviendo en la misma dirección y con la misma velocidad para siempre. Einstein nos dice que si existe una gran concentración de energía, esa energía puede tomar forma de materia tangible. La materia y la energía son la misma cosa, solo que la energía luminosa, por ejemplo, es una forma muy diluida de energía. La materia tangible es una forma muy concentrada. Si usted desgrana rápidamente la materia y la convierte en energía, un cachito pequeño de materia libera mucha energía, como pasa en una bomba atómica o en una estrella que explota. Pero bueno, el asunto es que si usted tiene una gran concentración de energía, por ejemplo, un montón de átomos que forman a un gran planeta, la naturaleza misma del espacio y del tiempo cambian alrededor de esta gran concentración de energía y eso cambia la forma en la que funcionan las leyes del movimiento. Por eso, un objeto que de manera natural se mueve en línea recta en el espacio vacío se mueve en círculos cuando está cerca de una cosa como la Tierra, entra en órbita. Las leyes de movimiento se alteran porque se altera la naturaleza del espacio y del tiempo. Esto no lo descubrimos sino hasta el siglo XX y resultó algo completamente antiintuitivo. fue necesario que se acumulara la observación constante, regular, cada vez más rigurosa del funcionamiento de las cosas del mundo y con mundo me refiero al universo para que nos diéramos cuenta que lo que nos dice nuestra intuición frecuentemente es erróneo. Una piedra, le decía yo, normalmente se comienza a mover cuando usted le da energía a la piedra, por ejemplo, cuando la avienta o cuando una piedra le pega a otra como sucede con las pelotas de billar. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya se había acumulado suficiente conocimiento sobre la naturaleza del universo, la naturaleza de las estrellas, la naturaleza de la materia y la naturaleza de la vida como para que nos diéramos, empezáramos a dar cuenta que nuestra intuición frecuentemente nos engañaba. En el mundo de la vida, por ejemplo, la idea de que los caballos siempre vienen de caballitos empezó a quedar cada vez más y más patente que esté equivocada. Cuando empezamos a ver a nivel celular y luego molecular cómo es el proceso de reproducción, nos dimos cuenta por qué es que una especie puede generar a otra especie. Es un fenómeno que ya hemos visto miles de veces en la naturaleza en las últimas décadas. Hemos visto aparecer nuevas especies de escarabajos a nivel molecular de manera natural. El proceso de evolución desfigura esta perspectiva que tenemos en nuestra cabeza y que es generada por nuestra intuición. Siempre vemos que los caballos producen caballitos, los escarabajos, escarabajitos. Pues sí, pero a veces resulta que de los pececitos salen salamandras o algo parecido. Eso sucedió hace más o menos 400 millones de años cuando aparecieron los primeros anfibios y tenemos los fósiles para demostrarlo. Y hay otros aspectos, ciertos aspectos de la biología molecular que apoyan esta idea. Entonces, por el lado del mundo de la biología los caballos no producen caballitos. Exactamente. Nuestra intuición nos engaña. Por el lado del mundo de la física nos encontramos con muchos casos en donde nuestra intuición nos engaña. Por ejemplo, nos dimos cuenta que las velocidades no se suman. Si usted ve en un ferrocarril a 50 kilómetros por hora y arroja hacia adelante una piedra a 20 kilómetros por hora, pues una persona que está parada en las vías ve pasar la piedra a 70 kilómetros por hora. Los 50 kilómetros por hora de velocidad del tren más los 20 kilómetros por hora que usted agregó al aventar la roca hacia adelante. Es lógico, ¿no? Pues sí, pero está mal. Resulta que a finales del siglo XIX, al tratar de entender cómo es que se mueve la Tierra sobre su eje y alrededor del Sol, varios investigadores, un señor Michelson, otro señor Morley y otros más, se dieron cuenta que esto no funciona, cuando menos no con la luz. Si usted se mueve al 99% de la velocidad de la luz en una locomotora y prende la luz, usted va a ver que la luz se aleja de usted a la velocidad de la luz. Con respecto a usted, la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, bueno, un poquitín menos. Ya ve que no es exacto este numerito. Es 299792 kilómetros por segundo. Hay por ahí una cifra más completa, la puedo encontrar en la Wikipedia. Aquí le va lo más interesante. Esto lo vieron estas personas y no lo entendían. Una persona que está parada en la vía y que ve pasar la locomotora al 99% de la velocidad de la luz, ve que el haz de luz que sale del faro de la locomotora se mueve también a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que desde la perspectiva de usted y desde la perspectiva del que va dentro de la locomotora, la velocidad de la luz es la misma. Esto no podría ser. Una de dos. O la persona que está en las vías debería ver que el faro emite luz que se mueve a 600.000 kilómetros por segundo porque la locomotora ya va casi a la velocidad de la luz y prende su foquito. Debería sumársela a la velocidad de la luz la velocidad de la locomotora o no sé qué onda está pasando. Cuando se pusieron a hacer experimentos con un aparato, un interferómetro que describiremos en otra ocasión porque el rollo es bastante más largo que el tiempo que normalmente le dedicamos a estas cápsulas, estos investigadores vieron que no había forma de sumarle o restarle velocidad a la luz. Algo absolutamente contraintuitivo. Fue necesario que llegara una persona con una forma muy original, muy nueva de ver las cosas para que encontrara lo que estaba pasando. Y esa persona fue desde luego Albert Einstein. Él fue el que se dio cuenta que la naturaleza del espacio y del tiempo están estrechamente ligados con el concepto de velocidad. Otro día le voy a platicar con más detalle cómo está el rollo, pero una cosa que descubrió Einstein es que la existencia de distintas velocidades es hasta cierto punto una ilusión. Todas las cosas del universo, todas, todas, este ratón de computadora, el correcaminos, la tierra alrededor del sol, cualquier cosa, cualquier fenómeno natural del universo o cualquier cosa del universo se mueven a la velocidad de la luz. La teoría de la relatividad no dice que la velocidad de la luz sea la velocidad máxima en el universo. Lo que dice es que es la velocidad única en el universo. Cuando yo voy en bicicleta voy más despacio que la persona que ven en un carro. Claro está, cuando hay embotellamiento el que va más rápido soy yo en la bicicleta, aunque con mayor riesgo, pero bueno. Sí, lo que dice Einstein es que el espacio y el tiempo normalmente los tratamos como cosas aparte. Él dice que son complementarias. Un objeto como este ratón que no se está moviendo a través del espacio se está moviendo a la velocidad de la luz en el tiempo. ¿Qué pasa si este objeto se comienza a mover en el espacio porque se me cae y comienza a caer hacia el suelo? Espero que no pase porque luego se desarma y para encontrar todas las piezas es un relajo. Bueno, en el momento en el que el ratón comienza a moverse por el espacio comienza a moverse más lentamente en el tiempo. Si usted suma las dos velocidades la velocidad con la que se mueve este ratón por el espacio y la velocidad con la que se mueve este ratón por el tiempo la suma le digo le da la velocidad de la luz y así van las cosas. Eso explica por qué cuando un objeto se mueve a gran velocidad el ritmo con el que pasa el tiempo para ese objeto es muy lento. Total, me estoy metiendo con la teoría de la relatividad nada más para darle una probadita de lo que es la teoría de la relatividad. Ya platicaremos de estos y otros temas con detalle y de manera organizada cuando la situación convenga. Pero bueno la teoría de la relatividad nos reveló que mucha de nuestra intuición con respecto a la naturaleza del universo estaba equivocada y esto el descubrir cosas que van en contra de nuestra intuición se ha convertido en costumbre. Para finales del siglo XX la física había avanzado bueno la ciencia había avanzado de una manera tan espectacular que habíamos conseguido algo que de tan grande todavía no lo alcanzamos a asimilar. Durante toda la historia de la especie humana que tenemos entre 200 y 300 mil años de estar en este planeta como especie no sabemos exactamente cuántos uno de nuestros más grandes sueños es el de saber cómo es que nacieron todas las cosas. Alrededor de esta inquietud filosófica ¿cómo es que nació el universo? Es que se han creado las religiones que luego le dieron forma a los sistemas políticos que han gobernado el mundo entero. Incluso el día de hoy en muchos países los principios que se reflejan en sus constituciones están ligados con ideas religiosas a veces de manera explícita. El misterio más profundo del universo es el de su propia existencia y una parte importante de este misterio es el del origen del universo. Bueno pues ya sabemos desde hace algunas décadas cuándo nació el universo 13.730 millones de años casi exactamente hay un errorcito como de 5 millones de años por allí que mire tratándose de estas cifras 13.730 millones de años que son 5 millones de años entre cuates pues nada es un errorcito muy chiquito bueno el hecho de que no hubiera nada y de pronto hubiera algo y que podamos demostrarlo es profundamente conmovedor solo que mucha gente no sabe que ya sabemos eso mucha gente vive como si todavía existiéramos como si todavía viviéramos en el siglo XIV como si nuestro entendimiento del origen y evolución del universo fuera nulo pero la realidad es que ya sabemos cuándo nació el universo ya sabemos con bastante aproximación cómo y no falta poco para que podamos comenzar a responder aunque sea parcialmente a la pregunta de por qué nació el universo si esto no hace que siente usted ñañara si es que no me acaba de explicar el por qué la pregunta de por qué existe el universo ya está entrando en el ámbito de la investigación científica es decir que ya está entrando en el ámbito de nuestro entendimiento ya está llegando nuestro conocimiento del universo al punto en el que podemos empezar a explorar de manera demostrable cuestiones relacionadas con el por qué existe el universo durante este trabajo de exploración que es realizado por una disciplina que se llama cosmología la disciplina que estudia la estructura y evolución del cosmos se han hecho varios descubrimientos realmente extraños y hay que incorporar todos estos descubrimientos en nuestro entendimiento de lo que es el universo para poder describir de mejor manera cómo nació y poder empezar a explorar el por qué necesitamos armar una perspectiva completa del universo y una de estas perspectivas nuestros descubrimientos es verdaderamente antiintuitivo a finales del siglo XX varios investigadores estaban haciendo un estudio de la distribución de las galaxias en el universo acuérdense que el universo está hecho principalmente de galaxias las galaxias son masas gigantescas de estrellas las más chiquitas tendrán no sé un millón cinco o diez millones de estrellas las más chiquititas las más grandototas pues más de un millón de millones de estrellas una galaxia como la nuestra así de medio cachete tendrá como qué sé yo cuatrocientas mil millones de estrellas o nos dicen que doscientas mil millones nadie se ha sentado a contarlas me están naciendo y muriendo continuamente conocemos alrededor de doscientas treinta mil millones de galaxias en la parte del universo que podemos ver y la parte del universo que podemos ver es casi infinitamente pequeña en relación al total del universo no sabemos si el universo es infinito o es casi casi infinito es grandototote pero bueno el asunto es que ya hemos podido empezar a estudiar la distribución la estructura del universo sabemos que está hecho de galaxias las galaxias no están tiradas por allí están agrupadas en estructuras que parecen de lejos como el cuerpo de un panqué hay algunas zonas donde casi no encuentra usted galaxias como burbujas donde casi no hay galaxias y en las orillas de esas burbujas encuentra usted filamentos de galaxias un montón de galaxias miles y miles a veces millones de ellas que están unidas por una red de gas muy tenue muy caliente sabemos desde principios del siglo XX que este este panqué super gigantesco hecho de galaxias se está expandiendo y que esa expansión comenzó hace 13.730 millones de años casi exactamente esto por sí mismo es un hecho imponente maravilloso y al mismo tiempo aterrador hubo un momento en el que el universo fue más pequeño que el punto de una I de hecho fue hasta donde nos dicen las fórmulas actuales infinitamente pequeño parece que va a haber que corregir un poquito este detalle pero bueno el asunto es que el universo fue escandalosa increíble ultramicroscópicamente pequeño y ahí comenzó a crecer y bueno pues hasta hace relativamente poco finales del siglo pasado los astrónomos decían bueno si el universo está creciendo pero seguramente el ritmo de expansión del universo está disminuyendo ¿por qué? porque las galaxias como se atraen unas a otras deben estarse jalando mutuamente y deben estar frenando este proceso de expansión piensa en la expansión del universo un poquito como el ser una pasa que vive en el interior de un panqué que se está esponjando continuamente si usted voltea a ver las pasitas que hay a su alrededor verá que todas parecen alejarse de usted porque se está expandiendo el panqué no importa qué pasita escoja usted dentro del panqué va a haber el mismo fenómeno las demás pasitas del panqué se van a estar alejando de usted y mientras más lejos está una pasita de usted más rápidamente se aleja bueno pero ese proceso debe irse frenando con el paso del tiempo porque la gravedad mutua de las pasitas de las galaxias debe ir frenando este proceso bueno estos astrónomos se ponen a trabajar a finales del siglo XX con esta información y encuentra que sí efectivamente el proceso al principio comenzó a hacerse más y más lento los primeros pocos miles de millones de años de historia del universo se ve ese proceso cómo se va frenando poco a poco la expansión de las galaxias pero hace unos quizá unos 7 mil millones de años o algo así comenzó a pasar algo realmente raro que todavía no entendemos bien bueno que todavía no entendemos que carambas este ritmo de expansión dejó de disminuir se estabilizó y ahora está acelerando es como si hubiera una especie de fuerza de antigravedad que se hace más intensa al aumentar la distancia entre las galaxias exactamente opuesta a la fuerza de gravedad la fuerza de gravedad aumenta mucho al disminuir mucho la distancia entre dos objetos esta fuerza de repulsión parece hacerse más fuerte a mayor distancia entre galaxias la información estaba fue descubierta por dos equipos diferentes de investigadores que trabajaban con técnicas diferentes al mismo tiempo fue presentada a la comunidad internacional y está tan bien construida tan obvio tan verificable lo que dicen estas personas que ya les dieron el premio novela hace ya rato no es una idea que a lo mejor podría echarse para atrás es un fenómeno que es observado día a día por muchos cosmólogos en todo el mundo ha sido confirmado con el telescopio espacial Hubble etc es real pues que demonios está pasando en lugar de frenarse la expansión del universo está acelerando como que hay algo en la naturaleza del espacio que hace que las cosas se muevan solitas sin tener que aventarlas es como si de pronto este ratón comenzara a moverse solo por el espacio tiene que haber alguna fuerza que haga que el ratón se mueva por el espacio sin que yo lo aviente bueno esto no está pasando con el ratón pero si está pasando con nuestra galaxia y con todas las galaxias del universo y no tenemos la menor idea del por qué nada más tenemos algunas especulaciones a la energía que permite que este proceso de expansión del universo vaya acelerando se le llama la energía oscura a la hora de echar cuentas resulta que la energía oscura representa más del 90% de todas las formas de energía que hay en el universo es decir que ahora que nos sentimos muy buenos para explicarlo todo que ya creemos que lo sabemos todo eso se lo cree todo el mundo menos los científicos si hay alguien que es muy pero muy cuidadoso para para hablarse de estos temas que es muy humilde para hablar de estos temas es un científico si alguien sabe cuáles son los alcances y los límites del conocimiento es la persona que trabaja con el conocimiento día a día los científicos pero el resto de la gente siente como que ya lo sabemos todo todas las cosas del universo ya las tenemos bien dominadas pues resulta que más del 90% de la energía que hay en el universo viene de una fuente que no sabemos cuál es obviamente se han hecho muchas verificaciones para ver si este rollo de la energía oscura es cierta o no y hasta ahora todas las investigaciones que se han hecho dicen que sí o la gran mayoría de ellas dicen sí el fenómeno es real acaba de ser publicado un trabajo en una revista muy importante que es el Physical Review algo así como la exploración o el vistazo a la física Physical Review es una de las revistas en donde publica la gente que luego se ganó un premio Nobel de física es una revista de muy alto nivel muy rígida muy estricta para publicar sus trabajos y en esta ocasión un grupo de investigadores de la Universidad de Portsmouth acaba de presentar los resultados de un trabajo realizado sobre los datos capturados por varios telescopios tiene mucho tiempo que de vez en cuando varios telescopios importantes del mundo se ponen a trabajar para el levantamiento de mapas celestes el término en inglés ese survey algo así como una exploración un levantamiento del cielo probablemente el mapa celeste más completo cuando menos en lo que a galaxias se refiere es el mapa digital de Sloan se escribe Sloan S-L-O-A-N Sloan Sloan Digital Sky Survey en este esfuerzo en el que han participado algunos de los telescopios más importantes del mundo con los sensores más avanzados se han levantado imágenes y datos de millones y millones de galaxias estos investigadores tomaron estos datos de galaxias que se sabe que están a distintas distancias de nosotros acuérdense que la luz tarda mucho tiempo en ir de una galaxia a otra la galaxia grande más cercana que tenemos a la nuestra está a dos millones de años luz aproximadamente significa que esa manchita luminosa que por cierto se ve en estas noches hacia el norte con los binoculares esa lucecita tarda casi dos millones de años en llegar a nosotros y es la galaxia más cercana la galaxia de Andrómeda la galaxia grande más cercana hay unas enanas que están más cerca bueno estamos viendo la galaxia como era hace dos millones de años hay galaxias que podemos ver con un telescopio de aficionado que están a 20 40 50 millones de años de años luz de aquí estamos viendo luz que tiene 20 40 50 millones de años y con telescopios avanzados o el mismo telescopio espacial se pueden ver galaxias que están a 10 mil millones de años luz de aquí 12 mil 13 mil millones de años luz de distancia de aquí cuando las vemos estamos viendo cómo era el universo hace 13 mil millones de años 12 mil millones de años 11 mil millones de años es lo que nos permite ver cómo ha sido el proceso de expansión del universo vemos que tan apretadito estaba el universo cuando era muy joven y cómo se va desapretando en épocas más recientes simplemente enfocamos los telescopios hacia galaxias que estén más cercanas y cuya luz haya tardado menos tiempo en llegar hasta nosotros bueno estos investigadores toman los datos capturados por este sistema de mapeo celeste de levantamiento celeste el mapa digital Sloan y se ponen a hacer numeritos para darse una idea de cómo ha sido el proceso de crecimiento del universo a lo largo de los más de 13 mil millones de años de historia que tiene este estudio involucró más de un millón de galaxias y otros objetos que se llaman cuasares que son los puntitos luminosos en el telescopio no se ven como puntitos pero que resultan ser los corazones de las primeras galaxias cuando usted estudió un cuasar está viendo cómo era el corazón de una galaxia hace muchísimo tiempo miles de millones de años bueno estos investigadores entonces estudian galaxias que están muy lejanas ven su distribución la forma en la que eso les dice la forma en la que se ha ido expandiendo el universo y encuentran efectivamente la huella indiscutible grandotota de la existencia de esta energía oscura viene a reconfirmar lo que se ha venido observando en las últimas dos décadas existe una forma extraña de energía en cada centímetro cúbico del universo incluso aquí enfrente de nuestras narices que cuando se suma a la misma fuerza de otros centímetros cúbicos que hay en todo el volumen del universo puede empujar galaxias enteras casi a la velocidad de la luz como cada vez hay más centímetros cúbicos porque el universo se está haciendo más grande la cantidad total de fuerza de repulsión está creciendo no sabemos de dónde viene esa energía lo que sí podemos decir es que su existencia es innegable esto quisiera decírselo al final de esta presentación es muy reconfortante ¿sabe por qué? porque hay alegría en el proceso de descubrimiento dice Einstein que la mayor emoción que puede sentir al ser humano es la del misterio el contacto con el misterio del mundo eso es lo que estimula a los artistas a los filósofos y a los científicos y a final de cuentas no hay mucha diferencia entre ellos en la forma de trabajar en los productos que ofrecen sí pero en lo que pasa dentro de sus cabezas no es en esa emoción en donde encontramos muchas de las mejores expresiones de la condición humana cuando creíamos que ya se nos estaba acabando la posibilidad de descubrir nuevas cosas estamos descubriendo que apenas estamos empezando la aventura del conocimiento una aventura que nos va a tomar muchísimo muchísimo tiempo y de la que puede usted formar parte como espectador o incluso como participante gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias